Derecho Derecho Izquierdo Arriba Mi vida transcurrió como la vida de cualquier persona De los cero años a los once años y medio Cuando estaba en quinto tenía ya bastante dificultad para ver las letras Sin embargo promoví el grado quinto y quedé para iniciar sexto A la edad de once años ya la visión se me había ido en un porcentaje muy alto Sin embargo siempre tuve la esperanza de volver a ver Porque se pensaba que mi discapacidad era temporal y no permanente Debido a que un médico había dicho que no me operaban porque era muy niño Pero que al cabo de uno o dos años se podía hacer una operación y yo volvería a ver A la edad de diecisiete años en el hospital del Tunal me vio un oftalmólogo Y dio el diagnóstico final mencionando que yo tenía desprendimiento de retina bilateral Con catarata en ambos ojos Así entonces interrogué al médico diciéndole que lo que yo quería saber era Si yo iba a poder volver a ver o no Cuando él decía es que la esperanza de ver es muy baja Realmente no se le podría garantizar que él vuelva a ver con una operación Después de tanta evasiva yo le seguía preguntando Simplemente quiero saber ¿Puedo volver a ver? ¿Sí o no? Nunca me dio una respuesta totalmente directa Pero pues a pesar del sentimiento tan fuerte que en esos momentos me embargaba Comprendí que la respuesta era no Para mí fue un impacto emocional muy fuerte en ese instante Pero pues finalmente ya llevaba varios años siendo ciego Ya me había acostumbrado de una u otra manera a ser ciego Me di cuenta y ya quise una respuesta más concreta Morió la ilusión Comprendí que había que enfrentar la vida de una manera totalmente diferente A como lo hacía o como pensaba hacerlo Es decir, siempre pensé que iba a volver a ver Y aquel día lo que hizo comprender, lo que me hizo comprender Aquel día es que tenía que enfrentar la vida pero sin ver Yo quedé ciego a la edad de 15 años por un problema en la retina Un problema que se llama retinitis pigmentosa Fue un poco complejo pues en plena adolescencia Y tener pues que enfrentarme a esta nueva situación Ya a la edad de 18, 19 años conocí el fútbol sala para ciegos Y me encantó Antes cuando podía ver pues practicaba El fútbol es importante para mí, para mi vida Porque es retomar un sueño Que alguna vez pensé que había perdido Cuando yo podía ver siempre soñé con ser un jugador muy reconocido Siempre soñaba con hacer muchísimos goles como sueñan Cuando quedé ciego Pensé que ese sueño se había perdido Y cuando encontré el fútbol de ciegos Fue revivir Esa ilusión ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva la paz! ¡Todos unidos! ¡Convive Digital! ¡Suscríbete al canal!